Vámonos a bailar esta noche gigante de los sonidos en México Vámonos, vámonos, ahí va, ahí va Se llama, se llama Rebancete Allá para el famoso Guapuras Y el Guapuras Junior Allá, ahí nomás O se llama, para Tito y Lupita Todas las mañanas fue una ancianita Muy desesperada Hasta para Doña Julia y Don Beto Siempre están en mi corazón De parte de su nieve Que fue reausente, que lo capturaron Y lo condenaron Lo condenaron Para sonidos doros Asa Súbele papá Porque la historia nos cuntó La banda sin indaga Niños sin razón La banda manzana Yo somos Asa para Mecheladas, Cristo Rey Sin perdón Para su margen Para Uriel Peña González Ya quiero besarse Ya secar a sus ojitos Que tanto han llorado Y guardar en mi mente Se llama Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Se llama... Se llama el reo Anceti Desde el montenés, su centro se oye un lamento Desde el montenés, su centro se oye un lamento Se oye un lamento Para el sonido Anturio Para el ingeniero Chequí Para los fallanitos 33 Se llama... La gente de Pachuca Pañalitos 33 Oiga señor juez Clum, clum De la tremenda parza Cachorras, una copa Perquitos Y los pachones Y los pachones Y guardar en mi mente Se llama... Su rostro bendito Que yo he marchitado Y solo he... Se llama... Para el famoso Priscila Para el famoso Priscila Hasta los Estados Unidos Suena el Danny Boyz Para Pinche Reggae Martín La Famina Santibáñez Asá... Para... Cali Zeguer Nadie está libre Ahí va... Todos protestamos Casas de hospitales Cubren nuestra acera Pagaré mi culpa Y estaré a tu lado Para... 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 De... Debe... Hice un centavo En feos en que hay un lamento Ahora sí... Ahora sí... Ya... Bailó... Bertha... Debe... Tengo... Hice un centavo Para toda la banda Para toda la banda que viene de Tabasco Ahí va Para los chinguiñas Y el payaso Oiga Para todo el stop técnico Del gigante de los sonidos La banda tañera Sus ojitos que tanto han llorado Y guardaré en mi mente En mi mente Su rostro bendito Para sonido Sara Los bandeaderos Para el masquín y sonido Se oye Se oye Este noche en el sucentaje Ayuntamiento Este noche en el sucentaje Ayuntamiento Ahí va Hasta para los trece carnales Un rever La banda de San Miguel Me llamo Se llama Se llama Se llama Oiga señor No pongo disculpas Yo pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Y en el sucentaje Lo que de los trece carnales Que venga mi madre Yo pido perdón No pongo disculpas Pero le sucentaje Su rostro bendito Por el que de los trece carnales Corazóncito Dale vuelta papi Se llama A Záfara Iván Arturo Para Chino Para Benito Yelvia La banda de San Martín Tarasquillo Cubre nuestra ser Para toda la banda de San Miguel Ameyalco Rubirá Vené Manuel Héctor Guerra Presina Luisito Rujo José Luis y Miguel A Záfara, Conchita y Alberto Para Sandra y Carla Para Checador de las Estrellas Se oye Para toda la banda de San Miguel Acazulco A Záfara, Acazulco Se llama, se llama, se llama Este noche que sucede al cielo y un lamento Este noche que sucede al cielo y un lamento Se oye Como sufre Como sufre Ah Este noche que sucede al cielo y un lamento Este noche que sucede al cielo y un lamento Tres